Hola, bueno pues me han dicho que hablará un poco sobre ejercicios de espalda, me lo ha pedido Marisol, la dona brava, me encanta. Pues a ver, ejercicios de espalda, voy a poner de pie, ¿vale? Me he cogido esto, pero no es para que lo hagáis en casa, no es una barra para que hagáis los ejercicios en casa, sino van a ser ejercicios de, a ver, los podéis realizar en casa, pero voy a hablar más bien en el gimnasio. Por ejemplo, un ejercicio de espalda muy bueno, el típico remo de siempre, ¿vale? Con la barra, lo puedes realizar o bien con la barra o bien con dos mancuernas. El remo, espalda recta, la barra hacia abajo, no hacia adelante, ¿vale? La barra tiende a ir hacia abajo, pues hacia abajo, espalda recta, abdomen contraído y subimos ahí, ahí, ¿vale? Ángulo de 90 grados, más o menos, y ahí, mirada al frente y subimos, subimos y bajamos, extensión, flexión, flexión, ¿vale? Ese ejercicio estás trabajando, pues, lo que es el dorsal. Jalón, ¿qué es el jalón? Voy a poner así un poco para no salirme de cámara. El ejercicio que llegas al gimnasio, te sientas y está en la polea alta, tenemos una barra así, que además suelo hacer un poquito así. Bueno, pues ese igual, ese es también para la espalda. Está el jalón trasnuca y el jalón al pecho, ¿vale? Diferencias. Jalón al pecho, el primero. Te inclinas un poquito hacia atrás, no mucho, es solamente un poquito, ¿para qué? Pues para que baje bien la barra y no nos lo demos en la nariz, ¿vale? Ni en la cabeza, porque si nos metemos inmediatamente debajo, evidentemente, aquí algo falla, ¿vale? Pues como la vamos a llevar al pecho, nos inclinamos un poquito hacia detrás, hacia detrás, pero con la espalda recta, ¿vale? Y lo llevamos ahí, bajamos bien, que roten bien las escápulas. Esto, ¿vale? Que hagan su movimiento de campana. A ver, estamos ahí, ahí, ¿vale? Dependiendo de cómo abramos, vamos a trabajar un poco más una zona u otra, ¿vale? Aquí tiraríamos un poco más a lo mejor de tríceps, ¿vale? Lo suyo es un poquito más a la anchura de los hombros y al pecho, ¿vale? Ahí. Jalón tras nuca, lo mismo, pero nos inclinamos un poquito hacia adelante y vamos a lo que serían las clavículas. Ahí, igual. Aquí trabaja un poco más lo que sería el redondo, ¿vale? El músculo este que te sale aquí para hacer la cobra, como digo yo. Bueno, más o menos. Es para que os hagáis una idea. ¿Qué pasa? En el peso muerto, ¿vale? En el peso muerto, no en el remo. El remo era esto, ¿vale? El peso muerto es, doblamos así, flexionamos un poco las rodillas y vamos con la barra hasta abajo. Bueno, pues ahí también estamos trabajando lo que sería el dorsal. Es un ejercicio poliarticular que implica varias articulaciones. Y sí, está pensado principalmente para lo que sería el tema de isquios y demás, pero implica bastante lo que es la zona lumbar y dorsal, ¿vale? Ahí. Y bueno, principalmente son esos ejercicios. También trabajarías lo que sería... Bueno, es que este es más de... para el pecho, aunque también implica lo que es el dorsal. ¿Qué pasa? Que aunque trabajemos con ejercicios específicos para un músculo, sí que es verdad que intervienen los sinergistas. ¿Qué son los sinergistas? Pues músculos que también te ayudan. Incluso hay gente que trabajando un músculo está ejercitando más el sinergista, porque no es sinergia, es el músculo principal. Por ejemplo, tú estás trabajando bíceps, ¿vale? Con la típica flexión de codo. Cojo la mancuerna, cojo la mancuerna y hago la flexión de codo. Vale, está trabajando el bíceps. ¿Por qué? Este es el músculo principal, el activo el que realiza, el principal que realiza la acción. Pero claro, aquí también como sinergista está el supinador largo, el músculo este del antebrazo, este que se ve así. A mí me encanta este músculo. A lo mejor tú trabajando bíceps se te desarrolla mucho este músculo. ¿Por qué? Porque a lo mejor este... para... lo normal es que seas sinergista, que ayude a este. Pero puedes ser el principal, ¿vale? Y se te van desarrollando más o menos a la vez. Pues es lo que quiero decir, que hay veces que tú estás trabajando un músculo, por eso es tan importante trabajar todos los músculos. Tú estás trabajando uno de manera principal, pero estás involucrando otros, con lo cual también se van a desarrollar esos músculos. ¿Vale? Entonces, bueno, principalmente, pues así ejercicios para la espalda esos. Hay muchísimos más, pero son variaciones. Todo lo que implique efectivamente, pues subir brazos, tanto por delante como por detrás, ¿vale? En pecho incluido, ¿vale? Tú estás trabajando pecho, te trabaja... te estás implicando el deltoides y estás implicando un poco también el... el... el dorsal, es decir... que... que luego... eh... por temas de salud, si tienes alguna hernia o demás, es muy... es muy... a ver, es conveniente estirar siempre. Y la gente que va al gimnasio, pues... normalmente no lo hacemos. Pero sí que es verdad que deberíamos de... de estirar, eh... tanto si trabajas la espalda como cualquier músculo que trabajes. Entonces, yo lo que hago es... el día que trabajo pierna, pues... aunque estiro todo el cuerpo, pero sí, por ejemplo, por la parte de arriba... estiro diez segundos o cinco segundos, pues... lo que he trabajado, por ejemplo, cuádrices, isquios y gemelos, pues sí que... a lo mejor lo mantengo lo que es el estiramiento, cuarenta segundos por... por ejercicio. eh... con lo cual... o al revés, si he trabajado... mmm... la parte superior, pues... aunque también estire cuádrices y demás, pero mantengo... por ejemplo, para estirar bíceps... sabéis que este va muy bien... pues lo mantengo los cuarenta segundos, a diferencia de la otra vez que lo mantuve diez. ¿Vale? eh... principalmente... eso. eh... y bueno, no sé si... si te referías a que pusiera más ejercicios o que hiciera una rutina... espalda... pues... me lo dices. ¿Vale? Venga, un besito. Chao.